Desbójate el vestido y brindemos por amor No juzgo tu pasado ni mala reputación Tu lista de amantes y aventuras No es relevante, nadie tiene el alma pura No me importa lo que has hecho, a dónde has dejado un brasier Solo la madre Teresa fue sagrada con la piel Que tire la primera piedra, mujer que sea santa No puedo borrar tu historia ni quien vino antes que yo Dice el dicho que el que ríe a último ríe mejor Aunque algunos tocaron tu cuerpo Solo yo llegué al alma Tú besaste Muchos príncipes buscando amor Pero ya sé Sentimientos nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón Tú has fallado De cien amores sin saber por qué Has querido fuertemente, no es de nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor solo conmigo Alivia la conciencia, aflójame el pantalón También tengo secretos que guardo en mi habitación De santo solo tengo el apellido Pero me siento celestial si estoy contigo No investigo biografías No investigo biografías ni te quiero interrogar Y aunque me prestes tu diario No te dejaré de amar Los tropiezos, equivocaciones no te impiden ser dama Tú besaste Muchos príncipes buscando amor Pero echaste Sentimientos nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón Tú has fallado En cien amores sin saber por qué Has querido fuertemente, no es de nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor solo conmigo Oye que feeling mami Tú besaste Muchos príncipes buscando amor Te arrochaste Sentimientos nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón Tú has fallado en cien amores Sin saber por qué Sin saber por qué Has querido Fuertemente no a este nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor Pero el amor solo conmigo El amor Te arrochaste ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer?